Eso, la araña. No sabía cómo era la araña, pero me da la impresión que a esto ya hemos jugado y esto es la cadena. No, no. No, no. Bueno, pues hay una araña que hemos jugado aquí que esa es fantástica, que no es esta. Que básicamente es algo así como unos que se ponen haciendo un corro. Y tienen que intentar quitarlo. No. Y tienen que intentar como subirse y luego subirse como encima de la araña esa y luego se ponen andando al revés. Una cosa espectacular. Vamos a ver. Se forma un corro. Se forma un corro. Y unos tienen que saltar y tienen que pasar por debajo de las piernas y se ponen de una forma extrañísima. Y entonces pues va como luego andando la araña. Pero es muy complejo. Venga, poneros a explicar. Falta, vamos a ver, faltan los objetivos de consecución, faltan los objetivos meta. Les falta bastante cosas. Los dibujos no tienen ningún tipo de movimiento. Si habéis puesto el tiempo, pero los tiempos no pueden ser iguales. El tiempo de actividad motriz y el tiempo de actividad motriz dentro de objetivos. Siempre es menor el tiempo dentro de objetivos. Y luego, sé que no sabéis manejar bien lo de los dibujitos porque están achatados y ahuevados los símbolos. Tenéis que darle al elevador para agrandarlo y empequeñecerlo directamente poniendo números y que sean. Y darle a la pestañita de conservar la... no me acuerdo cómo lo dice. Pero vaya, que sean proporcionales. Conservar las proporciones. Y ya está, venga, empezad a ver cómo es porque yo no tenía ni idea de cómo era. Vale. Bueno, este juego consiste en que uno de vosotros se lo haga quedar, ¿vale? No vamos a utilizar todo el espacio, porque si no se lo pongo imposible. Entonces vamos a zona variante y luego vamos a aumentar el espacio, ¿vale? Vale, pero ¿en qué es que consiste el juego antes de la variante? Eso, eso, eso. Uno tiene que pillar a todos los demás, pero claro, va cuando el que pilla, pilla a uno de ellos, ese va a ser como un compinche. Entonces mientras más vaya pillando, pues más compinche, cuidado. Así es, digamos. Entonces vamos primero a utilizar el espacio desde el borde interior de la línea de Gony Boy hasta el borde interior de la línea de la bólicia, ¿vale? Entonces se deniga. Vamos a utilizar. Vale, una de las otras dos caminas. Entonces si yo por ejemplo, mira aquí, si yo por ejemplo pillo a Adri, ¿vale? Yo puedo, sugo a Adri o cualquier otro lado de la casa. Vale, después de Adri se convierte en telaraña. Si por ejemplo Marina está huyendo de Adri y pasa a que está en la telaraña y Adri la toca, que ya podria poder ir en el telaraña. Vale, y esto es lo que vamos más de la cara, en la telaraña que les voy a poner los tiempos y los majeos. Y ya las hay colocadas, los tiempos y la pasaban juntos, los malos. Vale. Vale, me habieron que quedar. Ya salí de mi casa también. Gracias. 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 Ya el siguiente. ¿Vale? Gracias.